Sobre todo lo que ha dicho hoy este ex traficante conocido como Víctor Hugo Díaz Morales, conocido como El Rojo. Tenemos también conexión con el abogado Melvin Bonilla, que es abogado defensor aquí en Honduras del señor Tony Hernández. Él se encuentra en la ciudad de Houston, Texas. Abogado Bonilla, buenas noches. ¿Qué nos puede decir hoy sobre el testimonio de este traficante Víctor Hugo Díaz Morales, conocido como El Rojo? Buenas noches. Buenas noches, don Edgardo. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Estoy, y como debe estar Honduras también, horrorizada al conocer el testimonio de este alias El Rojo, al manifestar de forma fría. Es destacable que para él asumir y para confesar sus crímenes, no tuvo ningún titubeo, y esto lo puede demostrar en todos los que han estado pendientes de este juicio, que para confesar sus crímenes no tuvo ningún titubeo ni ninguna vacilación. En cambio, para confesar la participación de nuestro representado, siempre fue titubeante, siempre estuvo nervioso, siempre quedaba viendo a la fiscalía cada respuesta, pedía que le hicieran una repregunta, que se la volvieran a hacer. Y eso, pues, son detalles que, pues, al jurado también le importan, más allá, pues, de lo que el derecho probatorio en Estados Unidos, el derecho anglosajón establece, más allá de una duda razonable. Y eso lo hemos mantenido nosotros desde antes de inicio del juicio, y ahora lo podemos afirmar, don Edgardo, con ya tres días de evacuado al juicio, donde, pues, la contundencia, es una palabra clave que se debe usar aquí, la contundencia, la certeza, no ha sido probada en contra de nuestro representado. Son declaraciones crudas, son declaraciones terribles, se ha caído la máscara de un antihéroe, que en Honduras lo pintaban como una persona generosa, bondadosa, y, pues, nada queda de cierto o más allá de una afirmación en cuanto a tener el valor y afirmar haber matado a una pequeña niña de tres años, haberle disparado a su propia esposa. Pues, entonces, no nos queda la menor duda de que la contundencia que siempre hemos pedido para que este juicio sea justo, se establezca, pues, en este caso. Eso es lo que le puedo afirmar como resumen de los tres días, que, pues, los testigos estrellas de la Fiscalía, y este era uno de los testigos estrellas de la Fiscalía, no ha aportado pruebas, más allá de su propia participación, y de, pues, demostrarle a los fiscales que el trato que estaban dándole a él no era un trato, pues, que se merecía a esta persona, pues, se ha afirmado cometer horrendos crímenes en Honduras. Abogado Melvin Bonilla, sin embargo, este narcotraficante o extraficante dice haber pagado 100 mil dólares o entregado 100 mil dólares a Tony Hernández para financiar la campaña del entonces candidato presidencial Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández al Congreso Nacional. Es la cronología que él hace de los hechos no cuadra en espacio ni tiempo, don Edgardo, porque en el 2004 nuestro representado apenas tenía 26 años, no figuraba su hermano en ninguna campaña política, era diputado, pero no tenía intenciones de aspirar a la máxima magistratura del país. Por lo tanto, desde ahí usted dice, bueno, ¿qué financió si no tenía ninguna aspiración? Entonces, ahí es donde vemos las contradicciones, las incongruencias que emitió en sus declaraciones el señor alias El Rojo. Y también este señor ha dicho hoy que la labor, aparte de que el señor Tony Hernández, según este testimonio de hoy, se dedicaba a producir su propia cocaína en un laboratorio colombiano y a distribuirla y venderla, también ha dicho que lo más importante aquí en Honduras es que le daba información de operativos, de investigaciones policiales, para que el tráfico de cocaína podría ser libre en el territorio nacional. Nuevamente vuelvo a los verbos rectores que hemos utilizado, incomprensión y la contundencia. Si usted hace las operaciones matemáticas, el kilo de droga producido, vendido, y de 140 kilos, cualquier cantidad, no cuadra con las impulsiones que él da también. Entonces, no vemos dónde ubicar en espacio y tiempo y dónde está lo que dejó de ganancia esas supuestas negociaciones o negocios que tenía Juan Antonio Hernández. Sí, pues, es de hecho conocido y notorio que cuando a él le incautaron, no le encontraron mayor cantidad de dinero, ni le encontraron las opulencias y todos los bienes que sí tenía el señor alias El Rojo. ¿Usted se sube en el argumento de que, como lo ha dicho el presidente Hernández, ¿usted se sube también en ese argumento de que esta es una estrategia o son testimonios en el sentido de lograr por parte de este extraficante una reducción de pena? Bueno, el argumento no solo es que hay que subirse en ese argumento, sino que lo demuestra cuando la persona tiene un arreglo con la fiscalía. El asunto es que no cuadraron tiempos, espacios y lugares, cantidades y fechas. Entonces, el jurado también, el juez, hay un dato importante aquí, que el juez le llama la atención y le dice, muchacho, deja de estar viendo a la fiscalía con cada respuesta. Es increíble la contundencia cuando él cometa sus delitos y cuando trata de involucrar a Juan Antonio Hernández, no encontraba espacio, tiempo y lugar para involucrarlo y quedaba viendo a los fiscales como pidiendo aprobación o su negativa para contestar la respuesta. Las evasivas fueron evidentes, la manera en que quería involucrar la hazaña con la que quería involucrarlo se fue notoria de querer y hacer valer el arreglo que tenía con la fiscalía. Y una cosa más, el próximo lunes se anuncia por parte de la fiscalía que va a presentar como testigo al exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, quien, usted sabe, ha dicho ya en una declaración inicial tomada por los fiscales y revelada por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York de que pagó 1.5 millones de dólares para financiar la campaña política también de Juan Orlando Hernández. ¿Qué se puede esperar para este próximo lunes en el testimonio del señor Ardón? Bueno, nuevamente intentarán, y puede ser que suene esto como repetitivo, pero intentarán nuevamente contar una película, una película increíble, una película donde los malos son buenos y los buenos son malos, donde nuevamente habrá que escuchar lo que dice esta persona que de todos es conocido el reinado que también tuvo en el Paraíso, que nadie entraba a su alcaldía, a su municipio, y pues habría que esperar qué testimonio nos trae, qué nueva película revela, y si trae pues nuevos personajes villanos y héroes también. Gracias, abogado Melvin Bonilla, por atender esta comunicación con Noticieros hoy mismo para dar al otro lado de la moneda también en la cobertura de este juicio. Buenas noches. A la orden suya. Muy bien, muchas gracias.